La Universidad de California en Santa Cruz dice que ocho personas fueron detenidas por presunto entrar sin derecho en el campus. En un comunicado, la universidad dice que los estudiantes intentaban ingresar en una área cerrada debido a problemas sisméticos y otras deficiencias del código de construcción. Cuatro de las personas detenidas también enfrentaron cargos relacionados con negarse a cumplir órdenes de la policía de la universidad. El plantel educativo también anunció que manifestantes pro-palestinos estaban intentando volver a establecer campamentos en el campus, pero se les prohibió hacerlo.